¡Hey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es lunes, empezamos la semana de este recién estrenado mes de mayo. Es día 4 de mayo, es nuestro día 52 de confinamiento. Bueno, por lo menos para mí, supongo que mucha gente, como ya podéis salir a la calle, pues mucha gente ya no contará así lo de los días de encierro, porque técnicamente ya no están en encierro. Pero vaya, yo sigo en las mismas, yo no he salido a pasear y ni siquiera he ido a tirar la basura o, yo que sé, abrí el buzón o algo así. O sea, que no he salido todavía para nada, así que yo sigo contando. Y es mi día 52 y mi día 25 sin fumar, que me está costando ya un poquito. Porque sabéis que ando un poco de los nervios y me está costando un poquito controlarlo. Pero sigo de momento sin fumar, es mi día 25. Todo esto, por si os lo preguntáis, ya está todo desinfectado. Mientras yo comía y todo el rollo, entonces mi marido lo ha traído, lo ha limpiado, lo ha secado, me lo ha dejado aquí. Entonces ya está todo limpio y desinfectado. La leche está en el Mercadona a 58 céltimos. Los Seven Up, que ahora les han dado por traer estas latas tan largas, que uno te sale gratis. Creo que los ocho, en vez de que cuestan como 3,20. Es de los sitios donde más barato está, es ahí en el Mercadona. Lo que pasa que ahí en el Mercadona, la Coca-Cola sí que la tienen sin azúcar, pero el Seven Up no. En un momento que me recoja el pelo, porque no se puede estar hoy con los sofocos. Me están matando los sofocos. Bueno, déjame ver. No tenía, me ha dicho mi marido, faltaban muchísimas cosas. Me ha llamado varias veces, esto no está, esto no está. Entonces varias cosas, como por ejemplo las aceitunas, las he tenido que comprar en la Conchi. El vinagre de manzana, que creo que ahí vale, no lo sé, 69 o 70 céntimos. El bichí para mi papá, que vale 1,18. El tinto de verona, que vale un eurito, sin alcohol, sin azúcar y con limón. El activador de lavado, que vale 1,60. Que cuando las niñas me preguntan qué es esto, esto es como un quitamanchas. La cedonia de verduras, que creo que vale como 70 céntimos. Y el tomate triturado, que creo que vale también como 60 o 70. Los cereales de achicoria, que creo que valen 1,50 para el desayuno. El chocobiscuit este de mi niño, que vale 1,15 euro, creo. Y el toque este, que vale 1 euro. Tomate frito, que sabéis que procuro tener siempre un paquetito de tomate frito. Y unas salchichas, el paquete de este de 4, que valen 1,45, creo que valen. El atún, que este vale 3,50, es al natural. Y esta vez no es porque mi marido se haya equivocado, sino porque yo le he pedido que me lo traiga al natural. La semana pasada lo compré al girasol. Sabéis que a mí me gusta el atún en aceite de girasol. Pero el atún en aceite de girasol del Mercadona no me gusta nada. Está como muy negro, como muy seco, no nos gusta nada. Y la mermelada de fresa, que vale como 80 céntimos. Y los botes de judías, lentejas, garbanzas, que valen como 59 céntimos. Menos las garbanzas, que valen como 70. Las manzanas, que ya las ha abierto mi mamá para comerse una, que estaban a... Creo que están tomadas pavos, ¿no? 1,98. Y a ver mañana en la frutería, si le cuesta menos encontrar fruta que aquí. La gente ya está saliendo con muchísima normalidad. Si aquí ya hay normalidad en Barcelona, entonces ya tiene que ser tremenda, la gente cae en la calle. Y aquí ya se ve gente a todas horas. O sea, no es que a partir de las 12 se vean los niños y por la mañana se vean los deportistas, no. Ahora hay gente a todas horas, hay gente en la calle. Y yo creo que empezaré a salir, bueno, quizás la próxima semana, la próxima compra ya vaya yo a hacerlo. A ver, es que tampoco es que me emociona a mí salir a la calle. No, no es que tenga yo ganas de salir a la calle. Pero tengo ganas de hacer la compra yo, de comprar las cosas como yo quiero, las que a mí me guste, donde yo quiero. ¿Sabes? Si está muy bien comprar en el Mercadona, pues yo quiero ir al día y quiero ir al líder, quiero ir a esos sitios y quiero ver las cosas y en fin, quiero comprarlo yo. Pero claro, me da miedo salir por mis papás. Si yo estuviera sola o con mi marido solo, pues saldría, entraría y saldría como todo el mundo. Pero claro, teniendo aquí a mis padres me da un poquito de yuyu el poder traerlo a casa. Pero vamos, supongo que la semana que viene a la otra ya iré yo a comprar. Los zumitos de mi niño que valen 1,25, que tiene 5 frutas. A ver si me acuerdo, yo empiezo a comprarle esos que lleva el leche. Y el pan, que se han comido ya uno, porque ya están comiendo. Y la mayonesa que vale 1,35, ¿no? 1,40 creo. Las zanahorias, las zumitas que tenían. Este paquete pequeñito, que vale 58 céntimos. No hay nada más de nevera. Los huevos. Los huevos que valen 1,29. Yo siempre compro dos docenas, porque pues lo voy haciendo a mi niño. Que si los bizcochos, que si las pastitas. Y enseguida te llevas una docena. Y nada más de aquí el punrol y los yogurts. El punrol para el fin de semana, para mi niño, que esto le gusta mucho. Este es de bacon y queso. Esto vale como 1,60. Los puedes hacer al horno, en la trastadora, en el microondas, en la sartén, como quieras. Por cierto, mi sartén se está pelando, ¿eh? Sé, sé, sé. La sartén es San Ignacio, pues se está pelando a la compra y seco. Bueno. Hubiera sido una novedad que yo hubiera hecho una compra buena. Los yogurts para mi niño, que me interesa. Y los míos, que me compro los griegos, natural y sin azúcar. Estos, que son los que menos daño me hacen. Los planes de mi papá, que valen 2 euros y te dan 9. Y el paquete de queso rallado, que cuesta un minutito. Sí, ya voy, ya te cierro. Déjame que meta los tomates y te cierro. Los tomates, que creo que estaban a 1,19. Chocolate para mi papá, que ahí creo que vale 65 céntimos, que es de avellanas o de almendras. Y el lión para mi niño, que vale 85. Y las patatas, que ahora compro esta, que van con dos pequeñas. Entonces esto vale 1,29. Así, si no se come en la bolsa entera, pues no se quedan ahí tiradas. Prefiero que se coma la primera, que luego quieres más, pues te comes la segunda. Pero si no, no me has abierto el paquete entero. Las galletas, María Dorada, que creo que vale 1 euro. Y esto, como 70 o 80 céntimos de pollitos. Tengo que comprar para los domingos, pollitos redondos y hamburguesas. A ver si me acuerdo de la semana que viene. Las servilletas, que valen 92 céntimos. Y las madurezas, que creo que valen 1 euro. Y los pañuelitos míos, que esto vale 1 euro. Las esponjas, que aquí salen el doble de caras, porque a mí la concha me cuestan 75 céntimos. Y me dan 4. Y aquí van 2 y vale 90 céntimos. El arroz largo, que vale 80 céntimos. Y la boloñesa, que cuesta 1 euro. Pero la boloñesa es de la conchi. La boloñesa del Mercadona la he comprado 2 veces y a mi gente no le gusta. Así que he vuelto a comprar la de la conchi. Y el paquete de fideuá, de fideo de este, para hacer fideuá, que vale 49 céntimos. El pan de molde, familiar, que vale 95. Unas cebollas, que no sé lo que valen, porque estas no son las que yo suelo comprar, así que no tengo ni idea. Y las maquinillas de aceitar. He comprado una crema depilatoria, porque mi mamá tiene la pila tópica. Y se lo está haciendo hasta ahora con cuchilla, pero la dermatóloga le ha dicho que se lo pruebe con crema depilatoria. Así que he comprado esta, que vale como 2,50 o 2,60. Y un chorizo, pues porque como no tiene un chistorra, pues chorizo dulce. Mi gente prefiere la chistorra, pues esta semana voy a hacer un chorizo, porque pues no hay chistorra. Ay, yo me he comprado, hace hecho que me trajera una de estas para la ducha. Me gustan estas de, estas que son en forma de flor. Estas me gustan mucho para la ducha. Y estas del Mercadona son bastante, como te diría yo, tupida, que tiene bastante cantidad, ¿sabes? Hay otras que las he comprado en el Arenal, en Primor y tal. Y es la red esta, es pues una simple red muy chiquitita, en fin, que es muy blandita, ¿sabes? Y esto es duro, esto tiene molla. No sé si me entendéis, pero tiene, tiene. Entonces las de ahí me gustan y además valen 85,20. Está bastante bien de precio. Ay, el pan, ¿eh? Mi marido, se equivocan y me he traído tradicional. Pero vale, por una semana que coma de este, tampoco me voy a morir. Porque de subirte, la glucemia te sube igual el pan. O sea, no es que tú te creas que porque compres el pan integral ya no te sube la glucosa. No, o sea, te sube igual. Lo que pasa es que con el integral sube más despacio y este sube más deprisa. Pero bueno, teniéndolo en cuenta, no pasa nada, puedo comer pan. Y bueno, pues lo siento por estos días que he estado sin grabar, ¿sabes? Que pues no he estado bien, entonces hay muchos días que no he grabado. Hoy esto, Pili, que ayer, que si hubiera grabado, ¿verdad? Para felicitarte, que ayer fue el cumpleaños de Pili, pero no la pude felicitar porque no grabé. O sea, sí la felicité, ¿no? Por WhatsApp, pero quiere decir que no la pude felicitar en el vídeo. Entonces, pues aprovecho hoy para felicitarte, ¿verdad, cariño mío? Esto con retraso, pero que cumplas muchísimos más. Espero que pasases un día delicioso a pesar de no poder salir a la calle, ¿verdad? Y no poder celebrarlo en condiciones. Pero bueno, que pasases un día estupendo y que cumplas muchísimos más. Y nosotras que podamos verlo, ¿verdad? Y ya se, me voy porque estoy muy tocada. No sé qué me pasa, todavía no se me quita, pero se me quitará. Entonces, pues mañana ya vendremos, pues a partir de mañana espero grabar con asiduidad. Y bueno, mañana ya os explicaré lo del Carrefour y las cosas que me van pasando y las cosas que voy haciendo. Y si es que me pasa algo o todo el rollo, ¿vale? Lo siento, es que no estoy muy allá. Nos vemos mañana, os quiero mucho. Bye.